Yo soy Rosa Ogalde Cortés, todos me conocen aquí, trabajé 53 años en la comuna, por lo tanto conozco muchos años a Leonida y le pido a todas las personas que nos conocen que voten por nuestro alcalde. Él ha hecho una muy buena gestión, ha costado muchos años, pero nosotros estamos confiados en el éxito que él ha tenido y esperamos que eso siga por coronel, por la gente, por eso apoyo a Leonida. Quiero invitarlo a todos a participar de esta campaña, va a estar muy entretenida, nos vamos a renovar con propuestas nuevas, la idea es apoyar este equipo de trabajo encabezado por el alcalde Leonida Romero para que continuemos por la senda del desarrollo, continuemos con mayor progreso para coronel, somos parte de un equipo, Rodolfo Sepúlveda, concejal. Mi nombre es Nelly de Aravena, soy secretaria de Renovación Nacional de la Comuna de Coronel, pido el apoyo de manera incondicional a toda la comuna y a toda nuestra gente para votar nuevamente por don Leonida. Mi nombre es Omar Oñate, candidato a concejal, 2012, voy por el PRI y bueno, en estos momentos estoy trabajando y convoco a apoyar a mi amigo Leonida Romero Saez, próximo alcalde de nuestra comuna. Queremos llegar a ustedes con este mensaje para respaldar la campaña de nuestro alcalde y cuyo periodo ha sido muy exitoso. Hola, mi nombre es Carmen Sangüesa, soy del sector Maule, me gustaría mucho que apoyaran a nuestro alcalde, Leonida Romero Saez, él es un hombre transparente, que ha sabido traer muchas lucas a coronel, es una persona que, aunque no se anda riendo por todas partes, es una persona que hace cosas y que las hace bien. Sigamos apoyando a Leonida Romero Saez para las elecciones del 2012, para terminar los proyectos que vienen y para tener un coronel mejor y para que nosotros podamos también surgir como persona y como comuna, como ciudad. Muchas gracias. Hola, amigas y amigos de Coronel. Mi nombre es Carmen Madena Oitía, soy candidata a concejal para el año 2012. Les invito a apoyar la gestión del alcalde, Leonida Romero Saez, que es una persona transparente, honesta, limpia, de buenos sentimientos y ama, por sobre todo, a su comuna. Gracias. 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 Gracias.